y vamos a empezar vamos a empezar lo primero que tenemos que abordar son los temas para eso vamos a utilizar una presentación en diapositivas que ligeramente si no estoy mal es algo ligerito para ir trabajando poquito a poquito como dice el profeta Luis Fonsi entonces la agenda que vamos a recorrer hay por ahí algún ingeniero de sistemas que me colabore que no sea honesto caramba denme un minuto que no que no y y y y y y pero me necesito compartir la misma pantalla gracias ahora sí es esta tienda que vamos a trabajar vamos a empezar por una pequeña introducción vamos a entender qué es ética qué terminologías utilizamos para trabajar con conciencia de dictata cuáles son los factores empresariales que nos llevan a pensar que esto de verdad sí sirve y no son puras habladorías todavía que el uso de dictata es una moda y eso no se dice para nada vamos a mirar qué tipo de tecnologías si yo voy a implementar algún tipo de solución en estos momentos estoy con los de los diarios si yo no tengo un elemento que me soporte toda la persona yo no tengo nada ¿de acuerdo? si los diodes y todo eso en parte de la que los de los diarios están felices digo que los diarios están muy atentos al que es el que yo estoy con los diarios ¿de acuerdo? Vamos a mirar cómo se trabaja la característica de los datos, porque hay muchos tipos de datos. Usted actualmente no trabaja solo con letras. Hay una cantidad de información, y esas informaciones no solamente son letras y letras, hay más cosas. Vamos a ver eso, vamos a mirar cuáles son esos tipos de datos, vamos a hablar de un tema súper importante que es el máquina y el bien, que tiene que ver con cómo el aprendizaje automático de las máquinas le permite que eso sea posible. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar de un tema importantísimo para cualquier profesión que es la inteligencia de negocio. Yo no puedo pensar en algún tipo de proceso de inteligencia de negocio o de un proceso industrial que no trabaja en inteligencia de negocio. El gerente de bavaria no toma decisiones porque se levantó el dinero, o margen. Las decisiones que tiene que tomar un financiero o un gerente de tecnología o un presidente de junta directiva tienen que ver con información, tienen que ver con más. Y eso tal vez se lo dicen a partir de unas cositas de negocio o más inteligencia de negocio. ¿De acuerdo? Así es todo lo que decimos. Ah, perfecto. Ahora, esa imagen que tienen ahí, se las imprimí. La idea es que, luego les voy a explicar, pero ahora no se puede ser como rosa y lo confundir. Y si no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, tranquilo. En realidad, simplemente es un mapa mental que vuelve a poner todos los temas que les puse en la agenda con unos valores importantes de cada uno de esos temas. ¿Vale? El formato digital y la plataforma virtual, casi todos tienen que eso, van a tener ese material. Y ahora pueden agrandarlos, porque en cuestión de la lista ahí, solamente yo como referencia acá. Y estudiando en el que pasa. ¿De acuerdo? Adicional a ese, mapita mental, tenemos por ahí un mapa de procesos que me dice qué, y va a qué. ¿De acuerdo? También yo tengo un directo, pero luego también vamos a tener un digital para que yo trabaje en eso. ¿Vale? ¿Listo? Esto es rápido, ya pasamos 6 diapositivas, es un buen ánimo, no se va a dar tiempo. Mañana sería lo que nos va a dar tiempo. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar a dar una introducción hábita. ¿Qué es Big Data? ¿De acuerdo? Es un campo orientado a qué? Al análisis, al procesamiento, al almacenamiento de grandes gobiernos de economía. Hay que salir, que yo soy de él, que cuenta, hizo estadísticas de las agujas de negociación, y decía que en los últimos 10 años se ha producido el 90% de la información del mundo. O sea que solamente el 10% del resto de otras cosas ha pasado al gobierno. O sea, en este momento estamos inundados de información, inundados de datos. Pues eso es lo que permite que aparezcan cosas como los datos. ¿De acuerdo? Y esos datos no aparecen en el mismo lado siempre. No hay un idioso grano de datos que entrega datos. Hay una cantidad de cuentas por todos lados. ¿Dónde tenemos información? En las redes sociales. En las bases de datos empresariales. En los archivos que tienen, por ejemplo, en el sistema, en la aplicación de la aplicación de la aplicación, en el sistema, en el sistema de datos. Ahora tenemos una cantidad de cuentas de datos, que pueden ser legales, ni legales, no se dedican a nivel empresarial, pero que van a ser un insumo importante para poder procesar el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué cualidades tienen los datos? Las cualidades de los datos, cuando uno habla de datos, a nivel de ingeniería del sistema, hay tres cualidades de datos. Pero esto es lo que es siempre. Y aparece el término y data a partir de esas tres. Pero luego aparece otra vez. Y luego otra vez. Y luego otra vez. Y luego otra. Y dan como el siguiente. En realidad, si no se pone a hacer el análisis prospectivo de eso, ya están exagerando. Tantas veces, paquete, tantas veces, paquete. Si en realidad, con las tres primeras bases, las demás se tienen que decir. De repente, a que llegue a volver a decir. Y eso, que la versión no se puede decir. porque hay un elevado en el que no se lo hubiera encontrado por la velocidad, porque es como un video de velocidad. No, es de ACI. Es tres puntos de relación. No es buena. No tiene la magnitud. Eso es parte de la calidad de los datos. ¿Está? Y así que se tiene que tomar. Igual, aquí vamos a hablar de cinco Vs. Y vamos a ver qué significa cada una de ellas. ¿De acuerdo? Todos los datos son acumulados al interior de la empresa por medio de las aplicaciones. Cuando uno llega a una empresa hay una cosa llamada ERP, hay una cosa llamada CRM, hay una cosa llamada el sistema de información de la empresa, hay una cosa llamada SHM, hay una cosa llamada aplicación de recursos humanos. ¿Sí o no? Y hay una cantidad de hojas de trabajo y de ser haciendo una cantidad de procesos. ¿Listo? Eso son fuentes internas porque mi empresa las entrego para tener un volumen de información. Pero así como tengo fuentes internas, también tengo fuentes externas. Una compañía, necesito una compañía que no tenga un fanpage porque no tenga una compañía de crédito. ¿Cuál? ¿Otra cosa? No estoy así. ¿Cuál? ¿Éxito? No estoy así. Ahora T, las de telecomunicaciones. Son de dos mágicas porque son las que más información traen. Entres a la página a los fuentes de TV o de ahora T o de publicitar. Y bien, toda la información que tienen los comentarios de los clientes, todo este nivel de satisfacción que no es. Todos están felices, todos dicen, gracias a Dios encontré este proveedor de acceso. Y yo me siento tan feliz sabiendo, esas 20 megas que me prometieron no son 20, son como 60. Yo no sé por qué son tan lindos. Es una vaina loca hacer corazón, ciclos, por todo lo más. Entonces, ¿cómo la empresa podría hacer uso de esos datos? ¿Podría hacer algún tipo de análisis para ver en qué es todo el cuadrado que tengo su problema? Claro que sí. ¿De acuerdo? Entonces, la información no solamente está metida en la empresa. No es una puerta interna. En las fuertes externas se encuentran más fuertes. Y esto le ha dado mucho más boom al asunto del edificante. Porque, ahorita vamos a hablar de decir gracias al edificante, ¿cuánta información tiene una red que se hace? Una ropa de estrés. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, aquí tenemos un esquema de generación de datos. ¿Quién genera datos? Nosotros, los usuarios. Entonces, un usuario genera datos. ¿Cómo lo sé? Habitando en los cuadritos de Excel o en la aplicación de la empresa y esos datos se llaman estructurados. Porque si tienes columnas, ¿no? Nombre, si se te coloca ahí, apellido, si se te coloca ahí, apellido. Se género, pero si dice sexo no es un tipo que nada, es género, si dice masculino o femenino. Entonces, género, masculino o femenino. Entonces, hay una estructura dentro de ese trabajo y en esa estructura usted sabe que los datos están guardando justo y usted quiere que se guarde. ¿Sí o no? Y usted dice que algunos son obligatorios o algunos voluntarios. ¿Sí o no? ¿Déjame que se registre? Deme su nombre. ¿Neceso te haga el diseño? Deme su célula. ¿Cómo sé qué voy? Si usted pide unos datos y algunos se llaman obligatoriedad y algunos no, ok, pero está en ninguna estructura. Pero usted no solamente genera datos, usted también genera videos. ¿Cuántos youtubers hay? Pero hay gente, las cien, las cien, pero hay muchos. Y usted dijo, mire, en este momento estamos transmitiendo el virus. Porque cualquiera que se puede despachar en su actitud no se está a mí. Pero... Ya tenemos dos espectadores. Bien, que lo sentía. No, mentira. Saludos cordiales para Barranquilla y Perreña. Entonces, podemos salir de la vida. Pero ya los periodos no van a tener un orden de aquí guarde la cara, aquí guarde el brazo y no tiene como estructurarse de ninguna manera. Pero es información. ¿Será que Coca-Cola puede tomar esa información para saber quién está consumiendo los productos? ¿Será que Facebook puede saber cuántos utilizan para poder tener el trigo tantos sexuales para que encuentren productos? ¿De acuerdo? Entonces, también es información. Que la extracción de esa información es diferente la de. Porque la de arriba lo que el sistema ya sabe que es ser asterisco con clientes lo que tiene que hay igual que algo. ¡Uy! ¡Mamá! 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 Pero de repente esa persona no va a saber hacer así. Y si ustedes están usando su video de ser el asterisco no le sigue preparada. Porque ya tienen que trabajar con la misma del sistema de máquina para que la máquina se acabe a la derecha. Porque trae con las máquinas para procesar y la máquina y con eso. Agarrar la televisión y liberar sus máquinas. Pero adicional a eso los cajeros automáticos ¿cuántas transacciones tienen que hacer la economía y eso? ¿Y qué van a acabar? ¿Cuántas transacciones viables? Es información vital. ¿Cuántas veces o cómo lo pueden analizar en una cantidad de datos? Es importante tener eso. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos estar creando datos estructurados en un sistema de información cualquiera generando videos grabando audios para el WhatsApp o también es fácil de hacer ¿de acuerdo? O generando archivos a partir de la operación de máquinas. Las máquinas también generan información. Y no solamente nosotros generamos información. Hay servidores web que generan datos. Tenemos los famosos SmartMedia o ¿Qué es el trato del Internet of PINX? Entonces ya tienen el Internet de las cosas. Ya, es más, el Internet de las cosas es el principal pilar del INDUCIAL 430. Yo no puedo pensar en un industrial hoy que no ha hecho este perfecto. Yo estoy de acuerdo por el de mañana porque van a perder todas estas teletras. Y yo tengo ya unos aparatitos que capturan información. Y su reloj ahora le dice cuántos va a juntar y cuántos tiene que dar para cumplir lo mejor. Y también le dice cuál es la temperatura ambiente. Y le dice una cantidad de cosas. ¿Qué le dice? Es mucha información que se trabaja a partir de sensores. Los satélites con la aplicación de las personas que en en este momento no utiliza Waze cuando le dan una dirección. Ya la se 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 preguntar de algo. La carga Google Maps o si generica el teléfono que se tiene que llegar. ¿Por qué se complica la vida? De pronto le preguntan a Waze y Google Maps también. Si usted le pregunta a él, pongo la dirección a través de la terminal y que no llegaría la así. Y hasta le ha llegado a tu es chévere que no está identificado y todo. Entonces, eso es información. Entonces, tenemos aquí el espacio desde los cincuentas. Los DGPS están desde los setenta generando datos que son públicos. Usted puede conectarse. Es fácil. Es simple. Pero eso ya está hecho. Eso para que el perdedor que se conecta es el móvil o se conecta el dispositivo ARGEN que no compró para poner la moto o altavo o el GPS y él se conecta y ese papá le mande unas coordenadas en un formato que no es estructurado y que no es no estructurado. O sea, no es un video o no es una camita. Es una cosa que luego debemos llamar semi estructurado porque la estructurada en un formato que todos conocen que se llama XML. Si no, levante la mano si conoces el formato XML. Levanten la la ordenada. Eso. Muy bien. Todos nos van es fácil. Es en realidad únicamente cuando escribir los datos en un formato. Opa, ¿hacés claro? Opa, perfecto. Ahora, pregunta técnica. De los que están presentes en la empresa, o sea, los que están aquí, que están en la empresa, aquí, ¿verdad? La empresa tiene la caseta. Seguen cabeza. Está ahí en el cuarto en el guardo los taperos en un aparte de que es un gasto cero. ¿Cuánto tiene que cuesta un gasto cero? Uno sé. Uno no sé. Nosotros tenemos aquí un servicio que costó 250 millones y sin un dinero. Y es pequeño, no sé, ¿qué pasa? Un ciudadano. Tiene cinco servidores, tiene un EPS, tiene una unidad nacionalista de 180 no es grande en realidad es pequeño. Y hay 250 millones de perro. ¿Cuánto cree que le presenta la sete de la sorpresa? Nomás piensen en el gasto del residuo y si cada servidor está consumiendo más o menos 230 vatres por hora. Kilowatt de hora. Pero 230 vatres es una cosa que se sabe que son cinco servidores que están haciendo más o menos 20 kilowatt kilóatt chico y eso nos permite que que tenga el tributo para soportar casanas que es el que se puede hacer y si tiene kilowatt y ahora que cuanto vale kilowatt en bogotá es tres cinco truni cuatro 94 es que si no ino es 360 por Handy 24 por 7, 0. O como me dicen, 7 por 24, por 36, 0. O sea que en un mes, a 24 horas por quinta, ¿le has contado 24 por quinta? 40, ¿de qué por quinta? ¿O cuánto decían? ¿La calculadora sin miedo? ¿Cuánto? ¿Se necesitan 20 horas? ¿Hace 700 pesos que va a 20 horas? ¿7 por 7? ¿49? ¿49 qué? ¿Cuánto decían? 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 Es la presidencia에도 muy poco apagados de contas, miércoles, por since ivy, entrando la luz. Y, díganlo, podrán計rt можно de menuz Google o Android, pero no va a ser. ¿Y si me voy a pedir? Siempre. Etro, sí. Yo quiero un m deduction de plata para tener mis datos, coca y eternity. ¿Qué beneficios tengo? Es para qué decidí de esto y yo qué puedo hacer, trabajando con BizData. Pues puedo hacer muchas cosas, pero La primera es la optimización operativa. Yo puedo saber qué le sirve y qué no le sirve. Eso le aplica a cualquier ingeniero. Perfecto. Por eso como ingeniero, de lo que sea, necesita saber qué le sirve y qué no le sirve. ¿Cierto? Tiene que optimizar el proceso. Si no, ¿qué es lo que estudió? Tiene que optimizar el proceso. ¿Va? Le sirve para trabajar inteligencia accionable. O sea, que las cosas funcionen solas. Automatización. No tiene que ver eso con el sistema y con el ministerio o con la administración. No está mal. ¿Cierto? Tiene que ver con la identificación de nuevos mercados. Yo no voy a apuntar a una campaña marketing de los años 70. ¿Sabes lo que ya no sirve? Yo necesito ver qué es lo que el cliente consume y dónde lo consume. Y dónde están consumiendo el internet. Porque tengo un insumo vital para poder ver qué nuevos mercados apuntan. ¿Cuál es mi nuevo hito para convertirme en el business, o el speed job, o cualquiera de estos firmes que están por ahí? ¿Qué no? Y esto es una idea que la cosa es el río del contador de Netflix. No, no, no. No sabe lo que es el 3. No sabe lo que se dice usted. Y ahora díganme qué es la cosa y díganme qué es Netflix. ¿De acuerdo? Y usted puede encontrar nuevos paradigmas y encontrar nuevos mercados. A la gente le gusta esto. Ve de música, me lo he imaginado. Es una simple idea. Y ahí usted puede hacer una buena meta. ¿De acuerdo? O puede conseguir una simple idea. Y también le puede servir para predicciones. Uno de los principales problemas hoy son las encuestas de facturas. ¿Cuál es la encuesta? Las de las notaciones. Esto no es la última ganancia. Y pues no es tanto más ni peor. Pero el cuento es. Usted podría saber de repente quién va a ganar si usted, por ejemplo, le aplica a convencer a la gente. Como son bajas. ¿Y cómo convence la gente? Pues él no tiene mucho nada de mí. Yo voy a dar un discurso. Les prometo, o caso, si no me gustan los casos y los apartamentos de servicios que están aquí. O sea, les prometo apartamentos de servicios que no lo van a venir. ¿Ya vamos a entender? Si yo puedo aplicar previsión. Vamos a hablar de analítica más adelante. Vamos a ver cuatro tipos de analítica. Y ustedes van a hablar de analítica descriptiva, analítica diagnóstica. ¿Se acuerdan de las estrategias descriptivas? Ahí está. Y van a ver analítica predictiva y analítica prescriptiva. ¿Se acuerdan de las estrategias que es presente? Eso sí, que no es negativa. Esa materia es una parte que no es un público. ¿No? ¿Van a ver desde el capítulo que es el 5 de 18 cuadrado? ¡Ah, claro! ¿Qué sufrimiento de esa delita manisiánico es exiguada por Dios bendito? Nada de que yo tengo matemáticas de amargas y la desistencia uno, ¿no? Eso sirve, sirve y va a darse cuenta. ¿Por qué? ¿Ok? Listo. ¿Sí está? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Hasta el momento no? Vale. No hay palabras por los beneficios, hay más beneficios. Detección de errores y fraude. ¿Ustedes saben cuánto está perdiendo en ese momento la banca pobre? ¿Fraude bancario y pobre? ¿Fraude de tarjeta de crédito? ¿Todo el dinero y conciencia? ¿Saben cuánto son? ¿No son unos 60 mil millones de dólares? Sería rico porque se trata de otras cosas, ¿no? O sea, puede usar ese dinero por otras cosas, como por ejemplo, no sé, cosas así importantes. Sería rico, pero no se puede usar. No se puede hacer una infraestructura, no se puede construir nuevos puentes, nuevas cosas, nuevas poderes. Porque son pérdidas del sector financiero que en teoría para ellos no son pérdidas, ni siquiera van a perder. Entonces tienen que reflejarlo de alguna manera y recuperar ese problema. ¿De acuerdo? Yo puedo predecir y detectar a los visitadores. Puedo tener registros más detallados, hacer una mejor toma de decisiones, poder hacer descubrimientos importantes. ¿Se acuerdan que hace poquito, no tiene mucho, hablar de fichar, de fichar, de fichar, de fichar, de fichar, de fichar o de fichar? ¿Ustedes qué creen? ¿Que se le hicieron a mano? No. Necesitaron datos con un número de datos. ¿Cuánta información puede tener más que hay en la ley? Entonces yo no puedo pensar en que eso lo voy a hacer con ese mundo, una función así. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ojo. Pero bueno, ya sabemos qué es, ya sabemos lo bonito, nos falta saber lo peor, eso lo sabemos después. Pero también tenemos que para poder entender lo bonito y lo malo tenemos que conocer la tecnología y los conceptos fundamentales. Y entonces tenemos que empezar a trabajar con cosas importantes como saber qué es un dataset. ¿Qué es un análisis de datos? ¿Qué es la analítica? Estamos hablando de análisis y no sabemos qué es una analítica, entonces qué analizamos. ¿Qué es inteligencia de negocios? ¿Qué son? A ver, levanten la mano los que sepan que son capes. ¿Qué es lo que hiciste? Si han visto que a veces un entrar en un sistema, le aparece una cortica, un semáforo, un indicador, como le debe ser posible. ¿Que lo han visto? Es un dashboard, un dashboard, que le dice cómo está, el sistema, cómo está, cómo está, cómo está el control, cómo está el control de dinero. ¿Qué es lo que usáis indicador? con las 385 páginas del libro de tu empresa, ¿qué es la información? Y a veces ya ven los negocios, no, necesito un gráfico, algo que le diga con la cosa va bien o la cosa va mal, y no tiene tiempo para poder revisitar esas 300 páginas de tu empresa, además que te da con el cliente y si no puedes pagar, ¿está? Pues eso necesitamos entender, ¿qué es lo que no lo entienden? Esto va a ser rápido. Perdón. Y vamos a empezar con el data set. Se escucha con eco. Ese es el micrófono. Bueno, ya verifico la parte de eco para que no haya problema de transmisión. ¿Listo? Ok. Ya hacemos pruebas de abogino a veces. Empecemos con la primera definición, data set. Que, bueno, si no se va solamente a la traducción, pues será un conjunto de datos. Sí, pero no, no sé si, o sea, dentro del mundo. Entonces, es un conjunto o un grupo de datos relacionados. Eso es un data set. ¿De acuerdo? ¿Qué podría llegar a ser un data set? Los PICs, la región de la cuenta. Una colección de archivos de imágenes. Un extracto de filas almacenadas en una tablet. Las observaciones climáticas que hay en un tipo de sensor. Aquí hay una universidad de imágenes climáticas. ¿Y los han visto? En un tipo de sensor. Están en unas aulas aquí, ¿verdad? Están pagando condenas. Un poquito lo está pasando con más datos. Entonces, todo eso es información que se puede trabajar y todo eso se conoce como el data set. Es que es un data set que un conjunto de datos. Todos esos datos tendrán que ver con algo. ¿Va? Listo. Ahora, ¿qué será un análisis de datos? Es el proceso en el cual usted examina los datos para tratar de encontrar relaciones entre los mismos, agarrar patrones de conducta de los datos, tratar de buscar la explicación de por qué están pasando las cosas, o tratar de buscar tendencias. Y imagínense que por ahí una vez Bavaria tenía una cantidad de datos de ventas en el año 2013, como se dice. Y se le dan la colección de datos. Y por ahí había unos señores llamados analistas de datos. Que se pusieron a mirar todas las ventas. Y a revisar en todo el país, las ventas de un producto. El producto que no se vendía en el mes de marzo era la cerveza poca. ¿Por qué? Vamos a usar el destino. Tal vez en marzo no se va a tomar en Colombia. No sé. O sea, puede haber muchísimas causas. Y yo tengo que analizar los datos para poder llegar a ellos. Y yo le llevo a un presidente o un sillo de marketing a decirle, mire, los sistemas vendidos en el mes de marzo es la cerveza poca. ¿Qué quería hacer? Esto es por el mercado de vista vivo. Envíalos a mí. O sea, todos estén contentos. Porque esto es un producto que no se vendría en un mes de terminado y en el mes. ¿Qué vamos a tener? No es difícil. Ya no es necesario estar muy sencillo. Para eso no nos va a tener. Los datos no son para que los industriales y los sistemas de las tarjetas de tener el sector de computador y los archivos. Los datos son para que se tomen decisiones. ¿Qué? Dijo. ¿Cuál es el objetivo? Ahí está. Tomar decisiones. Pero yo para poder tomar una decisión tengo que buscar patrones porque primero su decisión ha sido algo totalmente aleatorio. Tanto alzado. Y yo no tengo un patrón. Ahora, recuerden, todo esto está basado en la estadística. Puede que sí. Puede que no. Pero la mayoría de las veces es sí. Si no se sabe bien, sí, pues toma la decisión. ¿Listo? Pero entonces tenemos que tener en cuenta que es buscar patrones y relaciones. Hay el ejemplo que con el material es la venta de lados. ¿De acuerdo? Cuando se habla de la venta de lados usted puede decir, bueno, yo tengo aquí un puesto de lados. ¿De qué depende la venta de lados? De clima. No hay ningún tipo de relación. Hasta que hay un mago acérdito de un día donde hay un día en el auto que hay un año, ¿no? Cuando está lloviendo duro y usted está medio mojado, usted usted tiene agua panera con queso. Algoja, ¿no? Ahí comienza usted a revivir. Los helados no se ven necesitar de un hielo. ¿O no? Entonces yo, a partir de una cosa que para usted poner helados, leche, ajá, crema, helados. ¿Y clima? Pues claro que sí. Porque los helados disparan ventas donde hay elevado el clima. ¿Ok? Y usted no vaya a meter helados en un sitio en el que la temperatura tiene los 40 lados. No va a ser helados. ¿Ok? Listo. Denme un segundo veinticó, Pereira y Barranquilla. No va a ser helados. ¡Papá! ok ahora claro la parte del análisis de datos esto nos lleva al oscuro mundo de la analítica yo voy a hacer análisis de datos porque tengo que utilizar algo parecido de la analítica ¿cómo funciona la analítica? la analítica tiene unas técnicas y se utiliza en tres sectores entonces yo utilizo analítica el entorno se le pasa al negocio yo necesito aplicar analítica en miembros ¿de acuerdo? y entonces tengo que ver por ejemplo cómo distribuir costos operativos cómo facilitar la toma de decisión cómo crear una estrategia o algún tipo de plan estratégico pero también puedo usar analítica en la parte científica y yo puedo tratar de usar algún tipo de fenómeno que me diga para evitar un riesgo yo no, es que hay una opción ahí previsiones con la gente pero también puedo encontrar entornos basados en servicios cuando una obra de organizaciones del sector público alguno trabaja en el sector público ¿no tiene ni ese plato? ¿no? ¿el trabajo para el sector público? no es nada más lindo que ser servido público porque el servido público sirve a su país y de entregar toda una sonrisa colorado a mi familia y trabaja con unas ganas y para siempre de no ofrecer a una gente que nos caracteriza y usted nunca pierde tiempo en el sector público usted va a hacer un trámite y es inmediato es mágico o sea, eso lo menciona un tanto de alegría porque es que de verdad que no, es una cosa impresionante el sector público es mágico entonces, en el sector público me imaginas que puedo usar todo ese tipo de herramientas para poder mejorar la calidad de servicios y hacer un enfoque del sector público enfocado a la calidad de servicios que puede, claro que sí pero que se requiere trabajar con una analítica para saber si estamos en el sector público en el sector de alta calidad que incluye los costes de trabajo porque nunca está por la sacra el presupuesto de la relación es muy gratis pero que se aplatan a veces el cliente porque no va a ir y los políticos trabajan duro para que no se tratan ni ganaderos porque nunca la parte se pierda es importante que todos que aportamos este capitalismo con este parte o tenemos o sea, de por ello entonces, cuando no vas o no, sino lo primero que piensas es si quieres y quieres el presupuesto de un gobierno pues sí, sí pero no todo para que no y no vos yo empezando en ese punto que están muy precios a que todo funcione pero bueno entonces, si pudiéramos de repente eso manejado desde un único de los datos y pudiéramos encontrar cómo disminuir costos de ciertos tipos operaciones que no deberían generar con sus problemas en el sector público pero todo eso hace a partir de la la lo que sigue es el término del business intento la inteligencia de negocios la inteligencia de negocios es el proceso de comprender el funcionamiento de una empresa ¿para qué? pues para mejorar la toma de decisiones poder tomar datos externos datos generados por la empresa llevarnos a una cosa que se llama bodega de gastos data warehouse ¿está? y desde ahí aplicar las herramientas de la física porque hay unas cosas que utilizan unos algoritmos que hacen eso más bonito y a partir de eso crear los dashboards con el KPI en los de un libro tanto y en los de un libro tanto tenemos tantos nuevos clientes tenemos tal nivel de satisfacción y el libro medir medir ese poder entonces esa inteligencia de negocios de emplear me permite tomar decisiones o me permite entregarle las puntas directivas a las personas que tienen el músculo financiero o tecnológico que tomen una decisión ¿está? ellos no han decisiones a partir de indicadores claves de desempenho se escribe KPI porque eso significa que y proces indicadores ok proces KPI indicadores claves de desempenho es la forma de medir el éxito dentro de un contexto o sea yo con el simple KPI con el dashboard puedo saber si estoy en rojo o si estoy en amarillo o si estoy en verlo ¿cómo van las cosas? si vendí no vendí si financié no financié si tengo clientes no tengo clientes ¿está? muy bien ¿qué es lo que busca? tratar de identificar los problemas si yo tengo un dashboard que me muestra algunas cosas que en rojo que yo primero te voy a tratar comprando los clientes con lo que es en rojo hay cosas que poder liquidar hay cosas que no pues eso depende de consecuencias pero yo le puedo decir de repente al señor jefe de finanza o presidente de la compañía si no hacemos esto va a haber un problema y esto está de saltar la compañía que trabajamos aunque lo tengan que ofrecer por la situación pero esta información es en el momento que se requiere porque aquí esto es una bomba frita pero esto es que aquí no me sirve yo como presidente tengo que tomar la decisión hoy y también están diciendo ¡ay! imagínense que ayer no se hubiera hacer un chico haber hecho estas cosas gracias eso se señaliza porque esto son tan dignos pero no sirve porque no se pueden aplicar a la decisión ¿y eso? ojalá ¿qué es lo que se usa también a partir de los cafés también lo de la cumplimiento normativo a veces uno no va a aceptar las empresas no hacen todo solamente por ganar pues uno no tiene que tratar de ganar si no se empresa ¿no? las empresas pueden llegar a ser sin ánimo de lucro pero son sin ánimo de lucro no con ánimo de perro tiene que haber algún nivel de algún tipo de inversión de inversión entonces tengo veces no se gana usted por ejemplo si está en un gobierno estatal si usted es el alcalde del distrito usted no le pagan más plata porque la gente se contenta pero si la gente está feliz si usted hace un plan de gobierno bueno eso va a ser duro para la comunidad va a ser una necesidad social ¿de acuerdo? entonces no siempre es por plata pero siempre tiene que haber una ganancia a veces uno tiene que cumplir la ley después de una gran empresa que por algún motivo no está cumpliendo con la ley y necesito hacer una inversión a partir de esta película y después de verlo y tengo que hacer una inversión que antes no había contemplado pero con eso me hace un riesgo a cumplir la ley y me puedo dedicar una multa que puede ser mejor a lo que estoy dejando de hacer con el mundo ¿de acuerdo? listo, perfecto a ver hagamos algo mágico uno, dos, tres cápense los dedos es que están escuchando con eco acabo de desconectar los parlantes después de volver a hablar y me dicen si escuchas mejor por favor escríbelo porque no puedo escuchar a uno es mágico le escriba a uno si no voy a hablar de café y de la lista de datos es una cantidad de cosas que estoy hablando de datos y es un dato que se me será almacenado y yo sé que todos ustedes sabían que hay una cosa llamada megas y citas y tetas y tetas ahí llegamos ya después de tetas ustedes decían tetas y tetas y después de tetas ustedes decían exas y exas y después de exas decían zetas y zetas y después de zetas yotas y por ahí va la norma yotas yotas y yotas ¿de acuerdo? ¿por qué? porque es que cuando hablábamos por allá de yotas yo soy no más yo soy de navegada yo me canse mucho muy mucho y cuando yo vine a hacer un mundo pero tenemos computadores pero se manejaba un poquito y la cantidad de datos que había en ese tiempo eran pocos claro los datos eran pocos con decíbes por ahí una foto que yo lo mismo que tú y el disco duro que fabricó 20 megas tenía que cambiar el mismo dice que 4 llegan eran 20 y después de escuchar una mala 20 megas ¿no? a lo tanto que era mágico tenía el que tener pero a Dios todo mi forma tenía el que tener pero no necesitaban la nacional de información de este libro que estaba evolucionando por ahí en el mundo ¿ok? luego pasaron a kilos lives pasaron a kilos luego a megas pero las megas no fueron suficientes y pasaron a kilos que tenía que con ustedes ahora ya nací en el mundo de la vida y manejaban cosas de kilos y ustedes tienen que tener 64 kilos y cosas así no me van a ser de 32 kilos 74 kilos 520 50 kilos 256 pero luego vuelven a la disco de un computador y no Ikea bueno 2 2 3 60 60 60 60 pero pongan a pensar en los ¿cuántas cuentas actualmente tiene Facebook? ¿cuántas usuarios en los Google? ¿tapas un teléfono? Google ¿cuántas en el Google es que el Google es un 520 para decir el exacto ¿cuántas cuentas tiene Facebook? ¿cuántas tiene Facebook? ¿cuántas cuentas tiene Facebook? 1.200 millones, listo, vamos a comenzar, aquí, 1.200, porque la cualidad que era 3 feitos, la cualidad que era 3 feitos oficiales, que se utilizan, ¿cuántas? 1.230 millones de cuentas, listo, vamos a leer el alí, por ejemplo, que esas 1.200 millones de cuentas suben un archivo, una foto de un mes, ¿cuántas megas tenemos? 1.200 millones de megas, 1.200 millones de megas, 1.300 millones, 1.200 millones de megas, 1.200 millones de megas, 1.200 millones de megas, que serían cuantos petas, petas, uno y dos, uno y dos petas, cuantos pisos duros de vida necesitan que tengan esta para el mismo cinco pisos, o sea el tipo primero tiene que poner el mismo cinco pisos duros para poder guardar una foto y la por cada uno de los usuarios, cuantos pasos que hay que utilizar aquí, porque si hay que utilizarla, cuando ustedes lleguen a Guadalajara, no me quiero imaginar la cantidad de fotos que van a caer, y no me quiero ni imaginar cuando lleguen al aeropuerto y porque me siento feliz en el aeropuerto internacional y total, y imagina que la manda de Bogotá a Guadalajara, y entonces usted lo manda porque sabe que su mejor amigo y su mejor amigo ahora le digo, entonces el mejor amigo va a decir, es bien, bien, digo así, tástica, o zambomba, o recorcho, eso siempre es mucho, buen personaje, claro, va a ser feliz, el principal motivador de publicación es el tipo de estar en el medio del mundo, así es la sociedad, somos nosotros los seres humanos, entonces pensemos en eso, cuantos almacenamientos hacer, y ahí nos está dando el por qué que se llama Big Data, es que estos no son poquitos fáciles, y no hablamos sino de Facebook, y si hablamos de Instagram, y de Twitter, y de todas esas cosas, y de Twitter, y de una cantidad de cosas que están haciendo, que nos dicen lo mismo, ¿de acuerdo? Pues esto, nos da más o menos una siquiera hay idea, de que es lo que estamos haciendo en esto del pintar, ok, me escuchas mejor ahora, pero solo un segundo muchachos, será que esto está con un poco de volumen, no, está todo dar, ahí me escuchas mejor, porfa escríbeme en el whatsapp, si, será que le puedo parar, es malo cuando digo y el señor hablar, el público, le decían tres situaciones en el código, el sistema participado en el espacio de vida, Nunca deben dejar las manos así, si estamos a la casa, los hermanos siempre vienen a una persona muy relajada, muy extraña, nunca deben dejar de dar los ojos a todos los que están aquí, si es que van a dar solamente la persona, pues vale, se va a sentir mal, y los que no miran se van a sentir indivícipes, porque la mina es inordida. Eso, pues va a haber problemas, no tiene que estar así de un paneo y se viene examinando a todos, a mí también no piense duerme que no, 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 no Bueno, muy bien, entonces ¡Cuiz! Vamos a hacer un quiz No lo escuché, no Pero tranquilo Hay que ver las cosas Tiendas, hay desmontados Incluidos Esto es más como para que De verdad les demuestren Que estaba por eso una presión Yo sé que hay problemas Pero no, hay que estar concentrados en este tipo Entonces es fácil Lo primero que yo tengo que hacer Cuando ve que lo van a poner Es relajarse Ya, ¿para qué se te aplica la vida? Bueno, ya, pues voy Dejadí Mi amor Decía el saludo profeta No importa Esa luz Esta es la luz Esta es la luz Esta es la luz Aquí va muchachos Es un simple complique Lo van a hacer allá en su dispositivo móvil En su cuaderno Esto no va a generar ningún daño colateral No se sientan afectados No tengan pesadillas Todavía tengo que saber si están concentrados A cada uno Todavía se nos lleva nota A cada uno Esta es la primera pregunta Una segunda pregunta Una tercera pregunta Y una última cuarta pregunta Y ustedes van a llenar ese espacio con alguien Si es alguien Para ese cuidecito tienen Dos minutos Bueno, tres minutos Última oferta Cuatro minutos Cuatro minutos Gracias. 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 Un dataset es un conjunto de datos relacionados en el cual todos los miembros del grupo poseen el mismo conjunto de atributos. El objetivo del análisis de datos es respaldar la toma de decisiones al establecer patrones y relaciones en los datos que son analizados. La analítica se enfoca en filtrar grandes cantidades de datos sin estructurar con el fin de extraer información significativa que pueda ser útil para enriquecer datos empresariales actuales. El proceso de Business Intelligence puede aplicar la analítica a grandes cantidades de datos. Gracias. 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 Vamos a mirar esta de las incidencias del social media. Gracias. 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 Gracias.